Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas Primero, hablemos sobre la Playstation Network En este momento la Playstation Network ya está de vuelta online Y el mantenimiento que iba a ocurrir el día de hoy Si hoy día supuestamente iba a haber un mantenimiento va a ser pospuesto Si, hoy día había un mantenimiento, ¿y por qué? Porque, y porque ha sido pospuesto, bueno, por el ataque de ayer, ¿no? Ya que sufrió ataques de DOS Así que la compañía va a notificar pronto a los usuarios Cuando tomará lugar el mantenimiento que debió ocurrir el día de hoy Si no lo sabías, el día de ayer, domingo, hubo un pequeño hackeo Y la gente de Sony confirmó eso, ¿no? Así que ya lo saben señores, ya lo saben Ahora hablemos sobre un juego nuevo La gente de Sega acaba de revelar un nuevo título para la saga de Yakuza Más detalles sobre este juego vendría en Tokyo Game Show Que es en septiembre, si no me equivoco Bueno, por ahí Bueno, Yakuza 0 Shikai Nobashou O Yakuza 0 The Place of Ota Sería lo que nos va a traer la gente de Sega Esto va a traer la gente de Sega muy chévere, ¿no? Esto ya fue anunciado en un livestream Así que este juego vendría para PlayStation 4 y PlayStation 3 Más detalles sobre Yakuza 0 no fueron dados en este livestream Pero se confirmó que más información vendría en Tokyo Game Show Ah, sí, tiene razón en septiembre Del 18 al 21 de septiembre Se viene nueve Yakuza Bueno, más información sobre Yakuza que se viene Bueno, gente, yo me despido Fiduxa, like, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Saludos Bye